Me presento, mi nombre es Jaime Salame, soy director de Software Delivery de Tiempo Development y les quiero platicar un poquito de nuestra empresa, lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestros clientes, algunas de las tecnologías que manejamos y por qué nosotros también pensamos que somos uno de los best places to code aquí. Bueno, ¿quiénes somos? Tiempo Development es una empresa que acaba de cumplir 12 años, somos una empresa completamente americana y nuestra cartera de clientes es del 100% de Estados Unidos y tenemos cuatro centros de desarrollo, dos en Guadalajara, uno en Monterrey y otro en Hermosillo. Nuestro equipo actualmente consta de 350 personas y tenemos un goal aproximadamente de llegar a finales de año de más de 500 personas. ¿Qué hacemos? Obviamente, además de hacer lo que es, lo que todo el mundo está presentando aquí, que es desarrollo de software, también nosotros nos estamos enfocando mucho en lo que es aplicaciones móviles. Tenemos expertos en el área de lo que es Xamarin, de lo que son iOS y Android nativo. Arquitectura y diseño, tenemos a gente muy especializada en esta parte. Análisis de Big Data, no simplemente también tenemos gente que está desarrollando, sino que también tenemos equipos que se dedican enteramente a la parte de testing y hay proyectos que han servido y funcionan sin ningún problema. Y también damos nosotros soluciones para diferentes tipos de industrias, como por ejemplo la de salud, financiera. La verdad, nosotros no estamos casados con algún tipo de industria, nosotros podemos manejar cualquiera sin ningún problema. Estas son un poco de las tecnologías que nosotros estamos manejando. No es el abanico completo, manejamos muchas más, pero esta es donde más nosotros nos estamos enfocando. Ha existido justamente este año un repunte muy grande de un 57% en la parte de lo que es JavaScript, Node.js. Viene también muy fuerte este año la parte de Python. Entonces, tenemos muchos clientes donde están buscándonos para estas alternativas y pues tenemos muchísimas más que nosotros estamos ofreciendo. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la parte un poquito interesante. Todos han dado aquí una manera de cómo hacen las cosas. Coincido con muchas cosas, pero el tema del team building para mí es muy importante porque lo que nosotros hacemos es de que tratamos de llegar primero con el cliente y luego nosotros hacemos un equipo completamente interno, ya sea de arquitectos, líderes técnicos, desarrolladores y nosotros nos acercamos hacia ellos para poder sacar una foto de lo que es su solución, ¿verdad? Y nosotros nos juntamos con ellos para darles ese servicio. No somos simplemente una empresa de lo que es staffing. No proveemos manos nada más. Nosotros proveemos una solución mucho más completa. Entonces, existen clientes que a veces no saben dónde quieren llegar. Son startups, son empresas grandes, pero no tienen bien sus metodologías. Nosotros ayudamos a esos clientes a llegar a ese punto. Y lo hacemos en diferentes fases. Entonces, por ejemplo, la primera fase del Rump Up es un Sprint Cero. El Sprint Cero, nosotros vamos donde el cliente. El cliente puede ser, tenemos clientes que están en Chicago, estamos en San Francisco, están en Phoenix, hay gente que está en Dallas. Nosotros, si es necesario, llevamos al equipo, donde está el equipo, el cliente, perdón, y nos sentamos con ellos, ya sea a través de un Sprint, un mes, lo que sea necesario, lo que sea, lo que se necesite para el proyecto. Y en eso, nosotros hacemos un assessment hacia ellos de dónde ellos están y qué es lo que requieren. Una vez teniendo eso, nosotros sacamos un reporte o un finding hacia ellos y nos vamos a la siguiente fase. Y la fase 1 del Requirements Clients, nosotros nos sentamos con ellos y hacemos match justamente de lo que nosotros sacamos en ese Sprint Cero y tratamos de llegar a un balance de la solución de lo que ellos necesitan en ese momento. Ellos están involucrados en todo el proceso, entonces es algo que estamos de acuerdo en todas partes. La siguiente fase es lo que nosotros lo llamamos como el Backlog. Nosotros, la parte importante del Backlog es que traducimos todo lo que son los Business Requirements, los requerimientos del negocio y las transformamos en lo que son Epics y User Stories. Entonces, de esta manera nosotros damos una visión de cuánto va a demorar su proyecto y obviamente también lo partimos a través de Milestones y lo hacemos en dos Sprints, tres Sprints, lo que sea necesario y armamos obviamente el equipo que se necesita para poder cumplir con su solución. La siguiente fase, nos vamos a la parte de los KPIs. Los KPIs realmente son las métricas que ellos nos van a medir y la cual nosotros también nos vamos a ir midiendo Sprint tras Sprint. Algunas de las KPIs más importantes son como, por ejemplo, la velocidad, Real versus Committed, también les damos lo que es el Burn Down Chart. Esto de aquí les ayuda a ellos también a dar más visibilidad Sprint tras Sprint de cómo va su proyecto. Y pues finalmente nosotros llegamos a la parte de lo que es el Team Executing. Realmente esto de aquí es el día a día de cómo nosotros procuramos de que el proyecto vaya en forma. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de las diferentes ceremonias de Scrum. Por ejemplo, tenemos el Daily, Grooming, Demo, Retrospective. Y siempre es muy importante, muy importante para todas estas fases es la comunicación. La comunicación con el cliente y el equipo es esencial. Es algo que nosotros reforzamos mucho. Y parte del Team Executing también es importante identificar los roles. Nosotros tenemos que identificar el Product Owner, nuestros Scrum Masters. Todos los roles tienen que estar muy involucrados en todos estos procesos para que sea exitoso, obviamente. Algunos de nuestros clientes. Actualmente nosotros tenemos una cartera de más de 40 clientes. Y en este caso en específico les voy a hablar brevemente de cuatro. Tenemos lo que son CVT Nuggets. Ellos tienen una plataforma de e-learning. Y nosotros los estamos ayudando con tecnologías como Node.js, React. Sí, y me parece que es SQL. Y Tripwire es una de las cuentas que más antiguas nosotros tenemos. Lo tenemos alrededor de unos siete años con ellos. Existen ya ahorita Product Owners de nuestro lado que están trabajando con ellos. Y le estamos ellos ayudando. Ellos se dedican realmente a la parte de lo que es la seguridad y lo que es la centralización de la información. Y con ellos estamos trabajando en tecnologías como .NET y Java. Con Crown Peak, ellos están transformando su solución a una solución web. Y nosotros ahí en este caso lo estamos ayudando de Silverlight, perdón, a una aplicación web. Y nosotros lo estamos aquí también apoyando. Y con WebMD, pues mucho a lo mejor ya lo conocen. Es un sitio web que se basa realmente en la parte de salud. Y hace poco tiempo se hizo partner con, tenemos un partnership con WebMD para que podamos apoyarlos en las siguientes soluciones que ellos traigan. La cultura. La cultura, esta parte voy a hablar desde el punto de vista personal. Yo pienso que una de las cosas que más me ha gustado de la empresa es cómo nos consienten. Todos aquí han hablado de esa parte. Y yo creo que tiempo no es la excepción. Tenemos mucha, nos consienten demasiado en el sentido de que siempre buscan lo mejor para nosotros como empleados, como compañeros. Y siempre nos tratan de unir. Y eso es algo que me gusta bastante de esta empresa. ¿Por qué somos one of the best places to code? Nosotros hemos identificado ocho puntos, más o menos, que nosotros hemos considerado por qué. Número uno para nosotros es el salario y beneficios competitivos. Yo creo que es un llamativo muy grande para muchos. Para muchos es la primera razón. La calidad de gente, de nuestra gente. No solo la calidad. Hay mucha gente muy, 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 muy preparada a nivel arquitectos, a nivel tech leads que resaltan y brillan. Y siendo el siguiente punto, trabajo desafiante, no hay ningún cliente fácil. No hay ningún proyecto fácil. Entonces, es nuestra oportunidad en estos proyectos para que nosotros brillemos. La cultura y el excelente ambiente de trabajo, como lo he mencionado, en los cuatro centros, nosotros tenemos celebraciones, tenemos rec rooms, donde nosotros tenemos mesa cedillar, ping pong, tenemos videojuegos, se hacen retas internas. Algo también muy importante es el reconocimiento y el desarrollo individual y en equipo. Cuando nosotros encontramos a esta persona que realmente brilla, que tiene su oportunidad, nosotros tratamos de hacerlo crecer in-house. ¿Y cómo hacemos esto? A través de diferentes cursos, certificaciones. Nosotros no escatimamos en nada de eso de ahí y hacemos crecer a todas nuestras personas desde adentro. Platicando de nuevo sobre la parte de la cultura, tenemos cuatro puntos muy importantes. Tenemos lo que son los tech meetups, el cual nuestros compañeros comparten sus experiencias técnicas a gente hacia afuera de la empresa. Eso puede ser a universidades, a centros y compartimos toda nuestra experiencia que nosotros hemos logrado. Los tiempos lingos, esto lo hacemos una vez al mes y lo que hacemos aquí es que nuestros compañeros pueden poner un tema no necesariamente técnico. Alguien puede poner algo de que le gusta tocar la guitarra, le gusta cantar y lo presentan. Y la idea es compartir y estar entre todos. Eventos sociales y deportivos, tenemos comités de deportes, eventos sociales. Por ejemplo, si la empresa llega a un milestone muy importante, todos celebramos, todos nos vamos a comer. La idea es compartir y estar juntos. Las celebraciones y de igual manera, una vez al mes tenemos un pastel para cuando la gente cumple años. Tenemos muchas celebraciones internas, el cual nos consienten demasiado día al día del padre, día de la madre. La verdad, la verdad no me puedo quejar, nos consienten demasiado. Nuestros valores. Estos son nuestros seis valores que nosotros tenemos. Pero la verdad, yo me identifico mucho con tres. De los cuales son, we create repeatable success. We respect support and care for the people in our lives. And we make and keep promises. Lo importante de esto de aquí es que estos valores, nosotros los vamos reforzando cada mes con nosotros. Y lo importante es que tratamos de aplicarlos a nuestros proyectos, a nuestro día a día. Y yo creo que esto de aquí nos hace también más conscientes y más unidos. Yo creo que esto es muy importante. Y pues básicamente aquí están nuestras redes sociales. Aquí nos pueden contactar en cualquier momento. Estamos aquí afuera. Vamos a hacer un juego un poco rápido aquí afuera. Están invitados y pues los invito a que nos sigan. Muchas gracias.